me encanta la fluidez del color con su voz abierta casi toda la canción hay algunos pedazos bienvenidos a una nueva reacción con cami vocalist hoy quiero que me acompañen a escuchar a angelina jordan con million miles este ha sido un request de uno de ustedes así que quiero que me acompañen vamos a verlo ok creo que angelina jordan desde muy chiquita lleva haciendo esto y creo que su voz ha sonado madura todo el tiempo creo que obviamente ha ido evolucionando usualmente las chicas de su edad desde pequeñas tienen que ir moldeando su voz mucho para poder pues que llegue a cierto punto pero yo siento que desde que estoy escuchando a angelina jordan he visto vídeos de cuando ella estaba mucho más joven y creo que su voz ya estaba muy preparada entonces esto es lo que yo admiro mucho de ella es como una voz muy madura así que vamos a seguir viendo wow creo que para ella es muy fácil poder manejar su voz y hacer todos estos quiebres su voz es una voz suena muy madura para hacer todo esto ella tiene que practicar y manejar su voz para poder que se mantenga pero creo que es una voz que es muy moldeable es muy preparada y además de eso me encanta la fluidez del color de voz de ella creo que es muy natural y creo que es una gran intérprete a la hora de contarnos esta historia de lo que significa las canciones creo que es una muy buena intérprete y muy buena artista sigamos que es muy buena artista sigamos que es muy buena artista sigamos bueno creo que esta melodía es escrita por ella me lo contó el suscriptor que me pidió esta este vídeo me parece que es magnífico desde la letra hasta el ritmo creo que es una melodía muy pegajosa y de nuevo me me atrae mucho la fluidez de su voz el capaz de entretenerme todo el tiempo mientras está cantando color de voz siempre está presente y no está haciendo mucho esfuerzo porque creo que es muy natural lo que está haciendo ella no es un tono extremadamente alto pero creo que tiene algo muy especial que es el sello que ella le pone y que sabemos que es Angelina Jordan ok chicos aquí lo paro porque creo que noté un color un poquito distinto del principio en esta parte que acabamos de entrar me sonó algo distinto creo que esa es la capacidad que tiene Angelina Jordan de ponerle un toque especial a sus canciones a lo que interpreta los covers y especialmente con la facilidad con lo que lo hace saca su voz completamente está cantando con su voz abierta casi toda la canción hay algunos pedazos que los hace muy como suaves más sutiles como un falsete el manejo de voz que ella tiene y la potencia y cómo sabe graduarlo para que suene perfecto vamos a devolver un poco para que podamos notar ese cambio y como ese color distinto de voz que yo noté ustedes me lo dejarán saber si notan lo mismo en Angelina Jordan y como ese color distinto de voz y como ese color distinto de voz bueno cuando dije que no había muchas notas altas bueno lo puse y casualmente allí empezó a cantar notas mucho más altas creo que para nada es un secreto que su capacidad vocal, su rango vocal es bastante amplio ella puede cantar notas muy bajas, muy altas pero creo que las veces que ella me ha traído no ha sido haciendo notas altas es la manera en la que canta, cómo interpreta y también la fluidez de su voz creo que tiene unas cosas en su voz, a veces siento que engola un poco la voz creo que este es parte del sello de Angelina Jordan interpretar, creo que es lo más fuerte que ella logra hacer el cantarte una canción, creo que cualquiera puede cantarlo pero interpretarlo es saber llegarle al público y que pueda transmitirle la intención de la música y creo que esto lo hace muy bien Angelina Jordan este fue un video de Million Miles, canción original de Angelina Jordan yo quiero leerlos en los comentarios y que ustedes me cuenten qué opinan ustedes, están de acuerdo conmigo con que a veces engola un poco la voz creen que la interpretación es la base más fuerte de Angelina Jordan quiero leerlos y quiero que me cuenten un poco más de sus opiniones también déjenme saber cuál debería ser mi próxima reacción de Angelina Jordan vayan a suscribirse a su canal vayan a suscribirse a mi canal denle click en la campanita para que sepa cuando tengo nuevos videos y nos vemos en la próxima bye bye